Hola a todos y todas, los invito hoy en el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre a que se acerquen a hacer sus donaciones de sangre. No esperemos a tener un momento de necesidad o un momento familiar donde requiramos que el Banco de Sangre tenga vida en sus reservas, sino que acerquémonos proactivamente porque donar sangre es compartir vida.